El puente que une dos mundos, culturas y sinergias de la gastronomía. Seguramente que lo vamos a disfrutar. Voy a cruzar a ver qué encuentro del otro lado. El puente que une dos mundos, culturas y sinergias de la gastronomía. Voy a cruzar a ver qué encuentro del otro lado. Voy a cruzar a ver qué encuentro del otro lado.